en sí buena gente de youtube como andan acá en el canal de duran una vez más nos encontramos reunidos y bueno me dispongo a hacer un vídeo un poco cortito discúlpenme los sonidos del whatsapp me dispongo a hacer un vídeo un poco cortito explicativo de cómo funcionan los bufs y debuffs en Axie Infinity bueno primero quiero que sepan que los bufs y debuffs son son interacciones que tienen algunas cartas del juego es decir los Axies y bueno y quiero explicarlas algunas ya que yo soy coach de la academia y muchas veces me tocó explicarle algún debuff o algún buff a gente que están muchísimas copas y uno no entiende cómo no saben de ciertas cosas del juego y entonces para muchísima gente que no tiene clara cómo funcionan los debuffs o cómo funcionan los bufs vamos a explicarlo de una manera bastante rápida vamos a tratar de ir poniendo en pantalla todo tanto el texto como la imagen para que ustedes cuando lo vean digan a esto me lo explicó dante y ya entenderlo y lo pueden ir pausando o repitiendo a medida que ustedes lo vayan precisando igual lo voy a tratar de hacer bastante lento para que se entienda ok dicho bien habiendo dicho todo esto disculpen hacemos un pequeño cortecito y van a ir apareciendo las imágenes y las explicaciones de todos los bufs y de bufos vamos a comenzar con el vídeo como ya habíamos dicho con antelación y bueno vamos a comenzar luego con los bufos que son muchísimos menos tenemos el ataque que es la espadita para arriba que lo que hace es aumentar el siguiente ataque en un 20% el máximo de todos los bufos y de bufos son de 5 claramente hay de bufos como ya vamos a ver que sólo se pueden aplicar una vez si no se van acumulando pero nada para que se tengan en cuenta ok y bueno luego tenemos la moral app que es el fueguito la moral para arriba que aumenta la moral en un 20% la espidad que es la botita para arriba aumenta la velocidad en un 20% y bueno eso serían todos los bufos y a partir de acá vienen los de bufos que bueno arrancamos con uno que es medio polémico como el aroma porque en sí lo que hace es que el axi afectado obliga a los rivales a atacarlo pero no es malo del todo porque el aroma se suele utilizar a ver es decir que vos querés que te atacan al axi como se suele utilizar con los pájaros ok bueno que sería la florcita luego tenemos el ataque down el attack down perdón que lo que hace es disminuir el siguiente ataque en un 20% como hace el ataque bueno viceversa básicamente chill que es el hielito el axi afectado no puede entrar en las que están es decir que vos le puedes pegar el daño justo y ya va a morir ok bueno luego fear el axi afectado no puede atacar durante equis turnos es decir un turno igual a una carta o un turno igual a una igual a una ronda no sé si me explico es decir el fear cuando vos tiras el axi que está afectado no puede atacar durante una carta es como un stun pero si algún axi compañero tira una carta se saca el stun ok después están cartas como el terror shop que aplican 2 de fear pero bueno se tiran dos cartas no hace falta que la tire el axi se va ok esa es una mecánica bastante importante ok luego está el frágil que el escudo del axi afectado recibe el doble de daño en el próximo ataque luego está el jinx que es la nuevecita gris el axi afectado no puede acertar críticos el letal que el próximo golpe el axi afectado es crítico el letal sólo se suele activar con axi keys que es una carta que tienes que tener menos del 30 por ciento de tu vida para poder pegar el crítico luego está el moral down que es lo mismo que el moral up nada más que un efecto inverso disminuye la moral en un 20 por ciento luego está el poison que la que afectado pierde dos de vida por cada turno una carta juega es decir si tengo una una carga de poison por cada carta que tiene voy a perder dos de vida luego el slip el slip lo que hace daño ignorando el escudo durmiendo el objetivo y generando que el próximo ataque también ignora el escudo lo cual está bastante fuerte speed down es lo mismo que vimos con speed up reduce la velocidad en un 20 por ciento luego tenemos stench el axi afectado es ignorado por los rivales es decir que si te tiran stench vas a pasar a atacar en vez de a tu front line a tu mid laner y si te tiran stench en el mid laner va a pasar a atacar a tu back laner ok y por último tenemos al stun que el próximo ataque realizado falla el próximo ataque recibido ignora el escudo es decir que si fallamos o sea que si atacamos estando estuñado vamos a errar y si estamos estuñado y nos atacan el golpe que nos acierten va a ser por debajo del escudo pero bueno eso serían todos los de bufos y bufos chicos espero que les haya gustado el vídeo les haya sido útil que lo hayan entendido cualquier consulta me pueden describir en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo y los voy a estar ayudando se podría hacer un vídeo íntegro de muchos bufos y bufos que son muy especiales como suelen ser el fear el stun el slip el letal quizá pero nada eso por ahí lo vamos a ir haciendo de a poquito pero no quiero dilatar mucho más este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo y no olviden de comentar y suscribirse adiós